¿Puede acceder la palabra al diputado Massa o al diputado Sago? Gracias, presidente. Digo, para votar las mociones anteriores también. Quedaría una que la había hecho el diputado Sago en este sentido y es establecer, independientemente de que en términos personales yo creo que esta comisión debería abocarse todos los días por las próximas dos semanas al menos a tratar los asuntos pertinentes, si bien eso sí debe quedar librado al programa que acordemos, votar sí la obligatoriedad de reunirnos mínimamente cada 15 días y para que no quede en el aire los martes a las 10 de la mañana. Esa era la moción del diputado Sago, pido que la votemos, por favor.